¿Quién eres tú? Yo soy Jackson, unas personas allá afuera me dijeron que hay un videojuego que podía jugar aquí adentro Un juego, un juego, niño, niño, escucha, sé que tú eres muy joven, pero es como decir que el gran cañón es una salsa ¿Sí? Ahora escúchame por favor, porque frente a lo que está asparado ahora es el mega, ultra, maestro del calabozo 6 ¡Wow! ¡Mira ese tipo! ¡Tiene una espada! Sí, tiene una espada, sí, pero lo que hace especial a la espada es que... ¡No, no, no! ¡Esto es súper cool! ¿Cómo estás? Soy Marvin Pumpkins y me dicen que tú necesitas algo de ayuda armando una especie de tabla flotante o algo así ¿Es una broma? ¡Oh! 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 ¡Se ve muy radiante, señora Dulce! ¡Completamente hermosa! ¿Qué? ¿Qué cosa dice? ¡Oh! ¡Qué dulce es al decir esas cosas! ¡No, no! ¡No puedes pasar por los llanos de Nido! ¡Cuántas veces tengo que decírselo! ¡Oh! 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 ¡Parece que me metí en un pequeño embrollo! ¿Cómo me quito esto? ¡Dije triángulo! ¡Presiona el triángulo! ¡Es una cosa de tres puntas! ¡No, no, no! ¡Esa es una estrella! A ver, a ver, por favor, dime, dime, al menos ¿sabes lo que es un triángulo? ¡Estrella! 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 ¡Momento! ¿Dónde están las ruedas? ¡Ay! ¡No tiene ruedas! ¡Es una tabla flotante! ¡Esa es la idea! ¡Chicas! ¡Esto es genial! ¿Lo subimos al nivel de tentación tres? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Esto es algo brutal! ¡No sé si puedan pasar por esto! Bueno, jajaja, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo toqué! ¡Esperen! ¿Ustedes quiénes son?